¡Qué onda, argüenderos! Bienvenidos a un nuevo video, argüenderitos de mi corazón, feliz como lombrín de saludarles, y más cuando es viernes. ¡Ay, argüenderos! Como que el comer prójimo y hablar de los demás todavía sabe más rico y delicioso que de costumbre. Y miren que la neta del planeta es que a la hora de consumir prójimo no tenemos llenadera. ¡Ay, argüenderitos! Pues a lo que venimos, porque aquí no estamos pa' perder tiempo. Vamos a iniciar con un pleitazo que hubo el martes de esta semana entre los conductores del matutino que tanto presumen ser amigos, hermanos, que todo es cordialidad, amor, luz y amistad. Obviamente sale el sol de imagen televisión. ¡Ay, argüenderos! Pues se armaron los catorrazos, los gritos y hasta ventones entre dos de los conductores titulares del programa. Nada más y nada menos que Mauricio Barcelata y Carlos Arenas. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué? Pues resulta que Mauricio Barcelata le hizo exactamente lo mismo a Carlos Arenas que le hizo a Roberto Carlos el año pasado. Yo les platiqué que Barcelata, la neta del planeta, se pasa de arrastrado. Algunos conductores de distintos programas tienen la posibilidad de ellos mismos ofrecer a distintos patrocinadores, a distintas empresas, pues ser la imagen, dar la mención en el programa y pues obviamente la comisión es directo para ellos. Pues, ¿qué creen? Que Carlos Arenas se puso a chambear, pactó con una empresa su patrocinio dentro de Sal el Sol y Mauricio Barcelata, ni tarde ni perezoso, fue a hablar con la misma empresa que ofrece el mismo producto y servicio para ofrecerle cera en la imagen, eso sí, cobrarle menos que el buen Carlos Arenas. La diferencia aquí entre Carlos Arenas y Roberto Carlos es que Carlos no se quedó callado. Le reclamó, le gritoñó y hasta lo aventó. Andrés Tobar tuvo que intervenir, literalmente meterse entre los dos personajes porque las cosas se salieron de control. Y es que a Arguenderitos, pues a nadie le gusta que se metan en sus cosas y menos en cuestiones financieras. Eso sí, a Mauricio Barcelata lo van a ver dando menciones de una famosa almohada que vemos hasta en la sopa. Oigan, Arguenderos, ay, este chisme está suculento. Bueno, recuerden que el día de ayer les platiqué que Juan Ramón Sáenz, que en paz descanse, pues la neta fue un señorón en toda la extensión de la palabra. Investigaciones que independientemente que algunos crean o no, en situaciones raras, paranormales, pues la neta estaban sustentadas y avaladas por una investigación periodística, por una situación moral, por una situación ética. Ya era cuestión de cada quien si creer o no creer. Nada que ver con las porquerías y el circo que nos presentan personajes como Carlos Trejo y demás. Pues ahí les va, Arguenderitos, el día de ayer yo les platiqué que la familia de este personaje tenía material inédito, tenía material bastante fuerte de una investigación que el buen Juan Ramón estuvo realizando por lo menos los dos últimos años antes de su muerte. ¿Y con qué creen que tiene que ver? Nada más y nada menos que con la secta, la luz del mundo. ¡Ay, Arguenderos! Ahora sí que la gente que está cerca de la familia, que es quien está ofreciendo este material a los medios de comunicación, me dejó con la boca abierta. No solamente por lo que buscan cobrar por esta, pues ahora sí que por esta investigación hay declaraciones, hay videos, hay entrevistas, hay fotografías, la neta una investigación literalmente rigurosa y periodística. Pero independientemente que el medio que la vaya a adquirir tiene que tener muy buen presupuesto, la neta tiene que tener muchos huevos. Así que aquí entre nos, te le riza, no creo que vaya a jalar, y Televisión Azteca, pues teniendo a Alberto Ciurán al mando, la neta lo dudo. Así que, Arguenderitos, prepárense. Eso sí, el que ha de estar más feliz que nunca ha de ser el cerdo de Emiliano Salinas, porque ahorita ya ni quien se acuerde de sus porquerías, ni hablar. ¡Oigan, Arguenderitos! ¡Ay, este chisme está bien chido! Vamos a hablar de Adela Micha. ¡No inventen! ¡Ahí les va! No sé si recuerden que hace varias semanas Adela Micha se la pasó anunciando en su programa La Saga como por ocho días que iban a tener Alejandro Fernández, que iba a estar en vivo, que iba a ser una bomba y no sé cuántas cosas más. Al final, pues Alejandro Fernández, el potrillo, la dejó como novia de rancho, vestida y alborotada, pa' acabar pronto plantada. Pues bueno, tanto pelo pa' cagar a Aguado, que en lugar de ir a Alejandro Fernández, mandó a su hijo, Alex Fernández. Pues, ¿qué creen? Que esta semana se la volvieron a hacer. ¡Ahí les va! Alejandro Fernández había confirmado ir a grabar a las instalaciones de Adela Micha el programa. No iba a ser en vivo, iba a ser grabado por la mañana. Pues Adela Micha, que entre otras virtudes, además de ambiciosa, chayotera, es muy envidiosa, contrató a no sé cuántas personas de seguridad para que custodiaran y cuidaran las instalaciones de la saga y ningún medio de comunicación, camarógrafo, reportero, tuviera acceso a Alejandro y le fueran a robar, pues, su gran exclusiva. Así que, Aguenderitos, esta mujer tuvo que pagar seguridad, tuvo que pagar empleados y no sé cuántas cosas más. Y a la mera hora, Alejandro Fernández le volvió a cancelar. Así que la pendeja gastó, la volvieron a plantar y todo le salió re de mal. Oigan, Aguenderitos, y hablando precisamente de pleitazos, hace apenas un momento hubo una situación muy complicada en Grupo Imagen. Ahí les va. Resulta que a Andrés Tobar le informaron que le van a cambiar a parte del equipo de producción que actualmente realiza, produce, transmite y saca adelante el programa de Nacho Lozano de Pisa y Corre. Ya esta semana les hablé de un argüende bastante intenso de la situación que está viviendo este noticiero. Pues, obviamente, Andrés Tobar no estuvo de acuerdo. Obviamente, Andrés Tobar no quiere que le cambien, le quiten y le modifiquen a su gente. Pues, hoy por la tarde tiene una entrevista con el mismísimo dueño de la televisora para definir la situación. Hoy le dicen si hay cambios o no y hoy le evalúan los resultados. Yo no sé si ustedes están viendo este programa, qué les parece, si han visto cambios y si realmente se nota que ya tienen una línea perfectamente marcada y que han perdido objetividad, como a mí me mencionaron por ahí personas que están laburando en la producción. ¡Ay, argüenderitos! Pues, vámonos a Teleriza. ¿A poco creen que se nos iba a pasar esa televisora que tanto ha afectado a nuestro país? Pues, ahí les va. Hablando de porquerías propias precisamente de esta empresa, ¿se acuerdan que les dije que el miércoles pasado, Rocío Sánchez Azuara, que es el sinónimo de la bruja escaldufa de Laura Bozzo, pensaba realizar un programa de su tercera en discordia, haciendo un circo y una porquería del terrible caso de Norberto Ronquillo, que en paz descanse, este chavo que fue secuestrado y al que le arrebataron la vida, y que finalmente los ejecutivos de Televisa Network le aplacaron el pedo y relajo. Pues, ahí les va. El día de hoy, obviamente, la Rosa de Guadalupe tenía que aprovechar esta situación. Eso sí, están previniendo tener un problema con Patricio Wilks, así que el productor va a presentar, en punto de la una de la tarde, el libreto a personal del mandamás de Televisa, con la intención que le autorice realizar el caso de Norberto Ronquillo, muy a su estilo de la Rosa de Guadalupe. ¡Ni habla! Más al ratito que me digan el chisme, les comento si lo autorizaron o no. ¡Ay, Ergüenderitos! Pues ahora sí ya me ando largando. Arrancamos este viernes, inicio de fin de semana, con Tokio. Déjenme sus comentarios, déjenme sus opiniones. ¡Ay, Ergüenderos! ¿Se imaginan que saliera la investigación de Juan Ramón Sáenz? ¡No inventes! ¡Ya me la estoy saboreando! ¡Suscríbanse a este canal! ¡Y bye!